Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Andrea Brilli, nuestro amigo Andrew, Christine y el rey del sabor, Freddy Moré. Estamos acá reunidos para contarles una anécdota, justamente nuestra amiga Brilli. Sí, quería decirle a todos los televidentes que nuestra amiga Christine es norteamericana. ¡Saluda a la Inglés! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y les queríamos decir que tenemos mucha hambre. Todos los que estamos aquí, pues, somos colombianos. Bueno, tenemos otra extranjera que se llama Andrea, que es de Rumanía, que ya se presentó. Pero lo curioso del tema es que todos queríamos comer y no sabíamos dónde había un lugar abierto, en la zona de Cedritos, en Bogotá. Buscábamos pizzas. Buscábamos pizzas, de todo, todo cerrado. Y la única que sabía dónde había un lugar abierto era Christine. Justamente Christine, que es norteamericana. Y bueno, esto quería que lo supieran todos nuestros televidentes para que vean que los extranjeros saben más que los propios colombianos. Ahí queda claro. Pero el saludo más largo en inglés, un saludo. ¡Hola a todos! ¡Es muy agradable verte aquí! ¡Es muy agradable verte aquí! Espero verte en Bogotá, también. ¡Vamos a tomar un tour! ¡Ahora en Romano! ¡Salud! ¡Tuturor! ¡Chepachés! ¡Buenas tardes! ¡Gracias a todos! ¡Chao! ¡Ahora en Chocuano! ¡Ahora en Paisa, como están parceritos, vengan a comer estos deliciosos chuzos! Bueno, y ahora en Rolo, pues, todos estuvieran invitados para este sitio con nuestra guía turística en Bogotá. En español, claro, en español. Bienvenidos, y nosotros están esperando por ti. Bye, bye. ¡Chao, chao! ¡Chao!